hoy estamos a 13 de diciembre ya prácticamente ya no hay setas de ninguna clase pero sin embargo he visto que gulas de monte hay mira aquí se aprecia perfectamente él el agujero que tiene por él por el tallo vamos por el pie he visto que hay algunas sin embargo las demás pues bueno ya digamos que va pasando la época sin embargo está todavía algunas podemos recoger el día está lluvioso menos mal que no hace frío y bueno pues este es el aspecto que tiene el bosque tengo la canasta pequeña porque para esta seta normalmente no me hace falta muy grande ahora están más grandes pero al principio eran pues eso más pequeñinas como es normal ya no ya Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues al final se ha dado bien. Se ha dado bien la jornada. Este pinar es bastante grande, pero esta seta se encuentra localizada en un punto nada más. Por lo demás, por todo lo demás, pues he mirado y he andado y no aparecen. Hay un punto concreto en el que se dan, que es más o menos, vamos a imaginarnos unos 100 metros cuadrados. Y ahí, pues salen bastante abundantemente. Hoy prácticamente he cogido las más grandes y he dejado muchísimas pequeñas para que crezcan y otro día cogerlas. Bueno, pues nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os guste. Ahora ya que pensaba marcharme, pues ya tengo la cesta llena. Iba caminando hacia el coche y mira lo que me encontraba aquí. Un montón que están aquí saliendo. Un montón que están aquí saliendo. Muchísimas. Yo creo que aquí casi hay para coger media cesta de estas con la que yo llevo. Y claro, esta seta es pequeñina. Pero ya te digo, está por aquí por todos lados.